Música Los días 8 y 9 de noviembre, la División de Ciencias Sociales Administrativas del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato presentará el primer Congreso Internacional para Emprendedores, esto con el objetivo de difundir las prácticas útiles para el desarrollo emprendedor del país así como promover planes de negocio entre los estudiantes La licenciada Beatriz Hernández Cruz, presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato presentó en la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato el propósito y alcances del Sistema Estatal Anticorrupción a profesores y alumnos de la sede Salamanca La legisladora expuso los principales aspectos del sistema que entró en vigor en julio como son el fuero, el enriquecimiento ilícito, declaración patrimonial, intereses y de información fiscal también la llamada 3 de 3, la corresponsabilidad de los contralores y el delito de intimidación Música El Centro de Cómputo del Campus Celaya Salvatierra recibió 20 nuevas computadoras mismas que reemplazaron al equipo que ya resultaba obsoleto Esto permitirá a las y los alumnos acceder a diversos sitios de consulta de información y enlazarse para asistir virtualmente a talleres, cursos, videoconferencias y todos los recursos a los que dan acceso las nuevas tecnologías de la información y comunicación Música La Universidad de Guanajuato fue elegida para organizar el 39º Encuentro de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, el evento más importante en su ramo en nuestro país que conjunta investigadores de México y varios países El encuentro se llevará a cabo la primera semana de mayo del 2018 y el tema deberá versar sobre la idea de Ingeniería Química como motor de innovación Música Al formar parte del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo La Universidad de Guanajuato convocó a una rueda de prensa con el objetivo de difundir la convocatoria para que los interesados en participar manden sus trabajos y obtengan el galardón El registro para postulaciones estará abierto hasta el 21 de agosto y los interesados pueden inscribir sus trabajos a través del sitio www.periodismo.org.mx Música Con la intención de acercar el arte y la cultura a la comunidad de la Universidad de Guanajuato se inauguró con una tarde musical a cargo de las Bingos Orquesta la quinta edición del programa Bienvenida a la Cultura teniendo como sede el Auditorio Jorge Ibarguengoitia del Campus León La comunidad estudiantil, académica y administrativa de la universidad podrá hacer reportes y acceder a un botón de pánico mediante la aplicación Seguridad UG La aplicación ya está disponible en los dispositivos móviles con sistema IOS y Android y puede descargarse de forma gratuita Para su utilización es necesario ingresar el correo institucional y la contraseña del mismo Música El pasado 15 de agosto se llevó a cabo el Foro Soberanía Alimentaria y Nutrición en la sede San Carlos del Campus León donde se reflexionó en torno a problemáticas de salud, medio ambiente, pobreza y desigualdad Los panelistas expusieron los efectos de la globalización entre los que destacaron el cambio en las relaciones comerciales a nivel local y regional así como afectaciones del medio ambiente y el crecimiento de la industria de manera desproporcionada Música Rodolfo Ferro Pérez, estudiante de la licenciatura en matemáticas del Campus Guanajuato desarrolló la investigación Adapting Machine Learning Techniques of Thermistry Problems en la Universidad de Harvard esto tras una estancia de dos meses en el Departamento de Química y Biología Química de dicha institución estadounidense Su investigación consiste en aplicar técnicas matemático-computacionales para el desarrollo de herramientas que ataquen problemas en temas químicos usando técnicas de aprendizaje de máquina las cuales permiten clasificar o predecir información tal como lo hacen aplicaciones de uso común como Netflix o Spotify Música Al dar la bienvenida al nuevo ciclo escolar y rendir el informe anual de actividades 2016-2017 el rector general de la Universidad de Guanajuato doctor Luis Felipe Guerrero Agripino expuso los resultados de un año de trabajo en equipo que permitió aumentar la cobertura de la institución llegar a sectores históricamente marginados y posicionarse como una universidad de alto nivel humanista y con impacto social entre los avances alcanzados se dio a conocer que la matrícula de la universidad creció 6.4% el número de programas educativos llegó a 191 y el porcentaje de profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores creció 15% sumando así 55% Universidad de Guanajuato formar para trascender Gracias por vetro